muy buenas a todos pero si no sean bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez nos encontramos de vuelta en minecraft windows 10 survival minecraft windows 10 y bueno porque estamos en la de esta principal aguantame las carnes aguanta mi hijo para 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 hemos sobrepasado la barrera de los 900 suscriptores y eso quiere decir que estamos cada vez más cerca de ser mil integrantes en esta familia que emoción y para celebrar este acontecimiento estaré sorteando como no una cuenta de minecraft premium pero no de las chafas esas que se venden por dos dólares no 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 niño no no sino una cuenta oficial directa y fresca de la página www.minecraft.net-es-es-así está la página pero eso no es todo si ya has adquirido una cuenta oficial de minecraft con anterioridad entonces para ti mi amigo tengo una propuesta el juego oficial cuesta un total de 27 dólares si redondeamos la cifra ilustrada en la página usted podrá tener la libertad de seleccionar entre el premio principal anteriormente mencionado o un juego de la plataforma que quieras con el mismo valor pero cuidado tiene que ser de 27 dólares ni más ni menos 96.99 97.0001 exponente a la 99 27 cerrados tiene que estar 27 cerrados toda la información que requieres saber está en la descripción de este vídeo pica el link que habré dejado abajo en la descripción para enterarte de cómo participar ahora sí pica la play y al parecer aquí hay una cosa interesante y se actualización 1.2.5 queremos daros gracias daros méxico pero bueno a todos los que proporcionan vuestros valiosísimos comentarios para mejorar minecraft de verdad de verdad bueno a lo que nos interesa corrección de errores hemos corregido un montón de errores que causaban bloqueos evidentemente esto se puede ver yo me quiero imaginar que en la página de mojang o en la página de minecraft no sé dónde ahora dice que podemos editar nuestro options punto txt o sea el texto el documento de texto para incrementar la distancia de renderizado cosa que a mí me alegra porque realmente se el renderizado a ver tampoco existe mal pero cuando hay hay por decirlo así lluvia se quita mucho renderizado así que no voy a ver si se puede editar se han recogido no se han corregido perdón diversos problemas con proporciones no con proporciones que se perdían y progreso que no se guardaba durante la conversión de mundos lol bueno pues yo no he podido hacer eso ya no recibirán daño cuando estén caminando hacia atrás y coloquen bloques al nieve de vuestra cabeza al nivel de vuestra cabeza a ok lol asociera es un bug quien se carga de ver esto los pistones ya no se están no se hasta los pistones ya no se atascan o se rompen aleatoriamente lol eso no sabía en serio se rompían aleatoriamente lol eso está muy mal está súper mal pero bueno démosle y vamos a entrar a nuestro mundito y está venga maicon 2003 se celebró en orlando florida muchas gracias aunque eso ya pasó bueno estamos por aquí le voy a bajar porque siento que está demasiado es demasiado fuerte ay yo creo que está aceptable bueno pues básicamente es que sigue muy alto lo siento súper alto a ver le voy a bajar por aquí por acá en el mezclador también a yo creo que está bien ok ahí estamos ok o la buena carga chunks en la carretera está pues el avance un poco a todo esto porque la verdad es que ya me estaba excediendo ya iban a ser si no terminan este ya serían cuatro episodios y no quiero tampoco que se coman cuatro episodios está bien que sea esta serie de relax y todo eso pero tampoco es para que ustedes se traguen ya sabes una hora entera o una hora 20 viéndome construir un cachivache de estos que es de lo más simple aunque estoy metiendo decoración de por medio pero bueno que toca ahorita pues por aquí ya tengo lista en lo que va haciendo lo que va haciendo la subida de los de estos de los esqueletos lo la lava lo alto esto me recuerdo montón dios de nostalgia la nostalgia bueno pues y por aquí van a venir los esqueletoides y van a venirse por acá por aquí por aquí por aquí y van a terminar por caer yo creo que aquí yo creo que voy a hacer una especie de así por decir túnel con tronco de madera para que no sé es que se vería raro lo que quiero hacer también si se puede es hacer con un troncote grande de tres por tres que transporte a nosotros porque no se puede pero usted me entienden de esto tres por cuatro sino cuatro si tres por cuatro que va a estallar y que a casa como una especie de árbol que sobresalga así que necesitaré quitar hojas y todo eso así que manos a la obra por aquí ya está todo teóricamente ya nada más tenemos que ir a por nuestros carteles y empezar a subir agua y ya está aquí está carteles y vamos a empezar a subir agua ahora no tengo otra cubeta cosa que está mal está muy mal porque no tengo sabes nada más poder uno si tuviera otra dios una oveja color café color caca quisiera tener otra espero tener para hacer otra más bien dicho excelente 1 2 3 dios hace mucho que no entraba al mundo este esto es nuevo a no esto no es nuevo y existen los de cierto existe ese crafteo yo ni esto si es nuevo esto es nuevo a mí no me mientas esto es poquín nuevo si no no sé qué quiere significarse esto sé que solamente esto y más esto ok esto es nuevo ok eso es no sé siento que es nuevo corríganme si estoy en lo estoy mal si estoy en lo contrario pero juraría que no estaba esa cosa esa interfaz pequeñita de ahí que te quita y te pone lo de los crafteos juraría pero me puedo equivocar así que esto aquí y va para allá ok aquí pues hay claramente un errorcito vamos a ver si aquí otra cosa a ver a ver a ver esto va a estar medio extraño porque no puedo hacer esto no la interfaz del cartel está súper rara dios mío porque no puedo hacer esto así que puedo pero los esqueletoides que caigan aquí no van a terminar por irse si no se van a quedar aquí van a estar aquí flotando va a llegar un momento obvio en el que van a tener que bajar por la gravedad y todo eso pero para que eso pase prefiero hacer esto sabes poner aquí un cartel y poner aquí un agua y ya está por aquí y por aquí van a empezar a subir según yo según yo ya está todo perfectamente hecho y aquí voy a quitar este bloque ya está todo perfectamente hecho para que vaya para que quede justamente en el bloque ahí calculado hasta arriba y que no tenga problemas con lo de cartel y agua se cartel agua cartel agua cartel agua cartel agua se supone que ya está todo totalmente calculado otra vez digo se supone porque yo recuerdo haberlo haberlo más o menos puesto bien voy a quitar esto porque molesta estorba más que otra cosa así que vamos a quitarlo y ahorita lo pude haber puesto abajo pero porque no sé me dio algo y no lo puse así que vamos y va para arriba 12 ahora no estarán viendo nada ustedes un truco que también se usa para estos tengo antorchas dime que sí un truco que también se usa para estas subidas ahí está para que ustedes puedan ver un truco que se para un truco que se usa para estas subidas también y que está bien hechos es un truco que pues es un life hack en minecraft que es usar dos bloques de agua hacia arriba y luego un cartel te ahorras tiempo más que nada es para ahorrarse tiempo y también te ahorras un poco de cartelitos te ahorras creo que la mitad de carteles algo así o quizá un 0.70 y tantos creo de carteles no estoy todo seguro pero si te ahorras unos cuantos carteles vamos a quitar esto ponemos esto rápidamente subimos y ahora por aquí por aquí sí que voy a necesitar ir empezando a hacer lo que es el tronco el tronco ahí se me salió un papagayo ir haciendo el tronquito este voy a ver no sé por qué me estoy tirando así como así cuando yo sé que no tengo suficiente comida no es mi survival sabes no es la otra serie que me conocen minecraft java versión la versión de java pero bueno vamos todo rápido para acá y vamos a recolectar una cuanta madera vamos a recolectar aquí una cuanta madera rápido no vi si tenía ya pero con tener no sé unos dos stacks yo creo que ya es suficiente o hasta que se me rompa el hacha la verdad que no es mucho ya falta poquito este ok aquí ok vámonos si me noto muy callado en estos en estos videos de windows 10 una es porque ahorita me estoy otra vez entrando en una especie de pequeña enfermedad de la garganta me pudieron escuchar toser hace ratito de hecho al inicio del video tosí del video del video tosí venga rompete hacha no te rompes lol esos bugs papá esto no lo han arreglado eh y espero que no lo arreglen o por lo menos que si lo arreglan se quede en mi estante de allá el tronquito ese el que pudimos rescatar vamos a romper esto ya que está aquí ahí está y si que si me escuchan así calladito como que no tengan nada de hablar es por eso y también porque si hablo temas de los cuales están actuales para el momento que yo subo este video ya no serán actuales entonces que caso tendría hablar de cosas del tiempo de cosas actuales no tendría ningún sentido la verdad así que paso de hablar temas de actualidad en estos videos porque simple y llanamente estaría desactualizado ok sé que está un poco raro pero así es si hablo de temas de actualidad en estos en este tipo de videos para cuando esté subido simplemente no va a estar de actualidad y no sé va a quedar mal va a quedar muy mal es por eso que por lo general por lo general por lo general por lo general claro que si por lo general prefiero no hablar de temas en concretos ya tocará el día en el que sabes esta serie la termine por tipo estancar y tenga que subir videos eh diario o por decirlo así eh como se podría decir esto me va a dar un poquito de problema ya que por ahí está la lava vamos a ver si puedo ahí y ahí bien eh si cuando ya esta serie la deja un poco estancada porque puede pasar nunca quito la posibilidad de que pase cuando esta serie se quede un poquito estancada y por decirlo así ya no tenga ningún video de reserva como lo tengo ahorita entonces ya voy a poder hablar un tema de actualidad que se va a subir dentro de nada ok o sea ese tipo de videos así si así si me gustaría hablar de temas de actualidad de momento nope y paso ok ahora que toca ahora toca irnos para allá ok entonces por aquí van a venir ¿no? o había había aquí ¿no? ok a ver estoy pensando espérame si la verdad es que da igual da igual solamente lo voy a dejar a menos vida así que vamos a otro ya no venga desde aquí pues desde aquí primo vamos a hacer como si hubiera aquí atravesado lo que es la piedra y la tierra de todo y po que haya pasado ahí por ahí más ahí venga venga y por aquí igual así po que haya atravesado aquí todo LOL Dios que se me cae el mundo ok vamos a quitar esto vamos a hacernos un hacha vamos vamos a hacernos un hacha aunque sea de madera ahí ahí está un hachita rápido claro claro así fuck me fuck ahora Dios ahí y vámonos agradezco que aquí no sé si ya lo habré dicho que aquí también esté lo de que te den las cosas cuando terminas de craftear porque eso uff uff papá lo que molestaba a veces es cierto que no puedo hacer hot king lo que molestaba a veces que terminabas de craftear aplanabas la E o escape y pum te dropeaba los ítem y tú como que no y si estabas en un lugar con lava allí llegó el plate para mí ahí está se ve feito por aquí pero es mi cosa fea así que estamos bien quitamos esto y teóricamente ah no espérate ñam 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 ok puedo poner vamos a quitarlo y lo pongo aquí ya está y se va a caer ¿verdad? no ya hice un desastre en esta agua que parece petróleo es que Dios mío ves esta agua Dios no puedo con esta agua fuck es demasiado para mí ok vamos bien ahí está bien y ahí está al parecer no puedo mantener aplanado lo que es el botón muy mal ok seguimos por aquí quizás es un gastadero de madera lo que estoy haciendo aquí pero todo sé porque quede bonito vean es que es que no puedo no puedo derrochar madera así tal cual Dios mío pero aquí estoy haciéndolo bueno vamos a cortar más madera vamos a quitar los de por allá no sé ni cuánto tiempo me quede de video pero vamos a hacer esto vamos a hacerlo rapidito Dios miren miren me vomito Dios es que esa oh fuck mis ojos matenme que asco no puedo no puedo es que no puedo es que esa agua a ver esa agua también estaba antes que yo recuerde pero es que oh al compar al comparar más no me invaden que es esto al compararla es que oh siento cosas oh que asco siento cositas porque están comiéndose el árbol Dios uff y ahora y ahora es que la voy a ver todo el tiempo y ahora es que ah Dios es que me voy a vomitar en Minecraft me voy a vomitar en el team Mojang en Minecraft o Bill Gates para que compras Minecraft para que compras a Mojang es que ah quien no sepa en la Minecon a ver este es un tema tipo actualidad pero tampoco es tan actual pero es que me da igual eh dijeron que iba a haber físicas en el agua a ver está muy bien a mi me parece excelente rompe algunas granjas pero por mi excelente encantado que haya físicas en el agua por mi bien bueno vamos a sacar un montón de granjas para que aprovechen las físicas en el agua el chiste es que eh el agua al parecer ahora va a ser sabes hecho de diésel hecho de petróleo no sé es que es asquerosa voy a ver si edito este video si editorcito quiere aparecer y poner ahí una imagen plasmada de de la Minecon de eso de las físicas del agua y es que el agua creo recordar que era igualita a la de Pocket Edition la de Windows 10 y yo es que no puedo no puedo no puedo es que ahora no Dios es que si la veo tan solo aquí ya me vomito me vomito en mi mente yo la tengo que ver también en la versión de Java en donde juego la tengo que ver en Game Mode la tengo que ver en Game Mode con lag bueno ya de hecho ya no tengo en Game Mode pero ustedes me entienden la tendría ese árbol lo voy a guardar la tendría que ver aparte de Windows 10 la tendría que ver en mi mundo survival en mi mundo survival que tengo granjas con agua que tiene un montón de bloques con agua me voy a voy a convertir esa agua en verde Dios es que me lo imagino y no puedo no puedo es que me da un asco me da un asco y ahora desde aquí se logra ver como una especie de textura rara en la madera y teóricamente para la 1.13 gracias a Dios al parecer no se va a hacer iban a meter una especie de textura tipo realista a Minecraft que no le no le quedaba nada cero le quedaba y todos como que que es esto Mojang te sientes bien quieres que hablemos y no se al parecer como que lo siempre no puedo hacer Hawking gracias como que al parecer siempre no van a hacer nada gracias a Dios y lo van a dejar tal cual la madera si lo cambian la verdad es que me da igual me pongo un paquete de texturas y ya está un paquete de texturas que pongan la madera tal cual es porque esa madera que pusieron tanto a Beto como Roble como cualquier otro tipo de madera eran horribles eran horribles querían poner una especie de no se shader en Minecraft o algo y le salió una abominación le salió un engendro le salió un aborigen no se que mas ponerle Dios bueno ya ya me ya expulse mi cringe hacia el agua de Minecraft Pocket Edition y tambien expulse mi cringe hacia las fisicas del agua ok ahora por aquí es muy 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 peligroso porque aquí puedo aparecer viendo un mob y echarme la puta todo ok calculado hola señor oveja ok ahora si aquí me importa que vayan rápido los de estos ahí fuera fuera dije ahí y ahí ok aquí si que me importa que vayan rápido los mobs así que vamos a hacer eso vamos a quitarlo ahí está ok vamos a quitarlo y vamos a ver si se puede hacer Waterdrop oh pues si Dios que satisfacción por fin puedo hacer algo que puedo hacer en Java Dios vamos por aquí ay que aquí también requiere uno bueno pues lo ponemos nos vamos dormimos y regresamos también en la noche y el día me puede ayudar a contabilizar los minutos porque que yo recuerde un día en Minecraft son 10 minutos que yo recuerde o son 20 no recuerdo no recuerdo la verdad pero el chiste es que si un día en Minecraft por ejemplo durase eso 10 minutos entonces si pasan dos días en el juego yo ya sé que se acaba el video pero ahorita la verdad es que ni siquiera tengo el cronómetro así que lo estoy haciendo casi que de instinto esto este episodio aquí no sé por dónde estoy yendo ni siquiera sé si ya llegué ay pues ya llegué ahí ok uuuh miren esto ok y esto por aquí creo que era exacto y esto como no uuuh ah fuck me claro esta agua de todas formas ok vamos a poner entonces aquí un cartel justo aquí o aquí lo voy a poner aquí si quiero uy justo aquí aquí ahí ok y entonces ahora sí aquí quitar esto uuuh ja y justo se quita el bloque y por aquí caer ok por aquí irían a caer los esqueletoides estos what the fucking fuck acaba de suceder oh se escuchó un ruido muy raro allá afuera bueno bueno vamos a subir otra vez y vamos a ok vamos a ir para allá y también vamos a rezar porque aquí no se mueran los mobs ok o sea funcione lo de los dos bloques de agua y ahora aquí iría nuestro arbolote ahora bien eso lo puedo hacer fuera de cámara vamos a quitar esto que se ve mal eso lo puedo hacer fuera de cámara lo de poner todo el arbolote aquí eh si entonces eh haría fuera de cámara esto y aquí ya básicamente estaría todo ahora como lo vamos a comprobar ya para terminar este video pues ponemos aquí agua agua y vamos pues poniendo todo ahí ahí y ahí ok eso llega hasta allá perfectísimo y ahora pues simple y llanamente quitamos las antorchas ahora no se si habrá sido una de mis mejores ideas poner primero el agua ahí vienen algunos entonces a ver a ver es que dios por favor funciona venga aunque sea uno vamos venga oh dios oh cayó toma ya si bien 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 vamos a matarlo rápido oh pues si funciona pues si que funciona ya está hasta aquí hasta aquí este video pues nada muchas muchas gracias por haber visto el video espero les haya gustado mucho este video este episodio de Minecraft buenos días survival me puedes regalar un buen like si te ha gustado si no pues un dislike y pues nada más nada menos nos vemos en próximos videos dios estoy muy contento porque ahora puedo obtener hueso experiencia y arquitos ahora si nada más adiós